La historia de los vampiros se repite desde hace miles de años y las películas de vampiros nacieron con el cine mudo y siguen siendo grandes éxitos de taquilla hoy en día. ¿Por qué nos fascinan tanto estos seres? ¿Y por qué dicha fascinación, al igual que el propio vampiro, se conserva eternamente? Hay mucha confusión con las películas de Drácula y de vampiros. La gente piensa que es malo que una película dé miedo, pero eso es lo bueno. Tenemos que hacer esas películas. No hay ser humano sobre la faz de la Tierra que no necesite sentir miedo. Es una de nuestras emociones básicas. Sus historias son tan emocionantes y esveruznantes que estaban destinados a convertirse en el alma de cientos de películas. Me encantan los vampiros. El concepto de la inmortalidad me es fascinante. La razón por la que los vampiros no resultan tan atractivos, más que cualquier otro ser, es su sensualidad. Sentir miedo cuando estamos seguros, cuando estamos en el cine o en casa, es muy atractivo. Nos sube la adrenalina cuando pasan cosas y nos sentimos bien. Adictos a la sangre En parte la fábula es creíble para el ser humano, porque llevamos un monstruo sediento de sangre dentro, porque, desgraciadamente, no somos los animales más pacíficos de la Tierra. Por eso podemos creer en los vampiros. Decimos que es fantasía, por supuesto, que los vampiros no existen. ¿Quién lo dice? Yo pienso que el atractivo y el encanto que tienen las películas de vampiros, desde siempre, se debe a que tienen el mismo aspecto que tú y que yo, a que viven eternamente y a que es un género cargado de sensualidad. Hay más películas de vampiros en todo el mundo que de cualquier otro género. Pero, ¿de dónde surgió el mito? Al igual que todas las leyendas, esta tiene parte de verdad. Vlad Drácul, príncipe de Valaquia, es considerado uno de los gobernantes más sanguinarios de la historia. Drácula no se basa únicamente en el mito del vampirismo. Su esencia es la de una persona real, que además pertenece al mundo de los vampiros. La versión europea de Drácula nos remite al príncipe rumano Vlad el Empalador. Lo apodaron Vlad el Empalador porque en una ocasión mató a un grupo de emisarios. Cuando los diplomáticos llegaron a su castillo, vieron que estaba rodeado de más de 10.000 cabezas humanas clavadas en palos. Lo dice la historia. Antes de Vlad el Empalador, estoy seguro de que las leyendas de vampiros ya existían antes que él. Son perfectos por lo que representan. Están muy arraigados en nuestra cultura. De alguna manera, nos recuerdan a hace muchos años atrás, cuando extraños seres nos amenazaban desde la oscuridad. En todas las culturas se cuentan historias como esta. Sin embargo, los vampiros de hoy en día distan mucho de aquellas odiadas criaturas de la noche que aterrorizaban a los espectadores de décadas atrás. Ahora son bellos, sensuales, estrellas del rock e incluso superhéroes. En nuestra imaginación hasta podríamos ser nosotros. ¿Y cómo han pasado de ser seres temibles a objetos de nuestro deseo? El mito del vampiro y el hecho de que sea inmortal lo convierte en la peor pesadilla, porque podría ser como tú. No es como Frankenstein o como el hombre lobo. No se parece a otros monstruos que tienen aspecto de monstruo. Un vampiro podría pasar a tu lado y ni siquiera te darías cuenta. Además, tiene un atractivo hipnótico, gracias al cual todas las mujeres se enamoran de él, aunque va a destrozarlas. Yo creo que esa idea es mucho más terrorífica que tener que perseguir a cualquier otro monstruo. El vampiro podría dominar tu voluntad y convertirte en un ser sin alma. Todas las películas de vampiro son deudoras del clásico del cine alemán Nosferatu el vampiro, que dirigió F. W. Murnau en 1922. Esta versión no autorizada de la historia sobrevivió para convertirse en la madre de los incontables largometrajes que la seguirían. Podemos retroceder hasta Nosferatu el vampiro de Murnau y darnos cuenta de que la película todavía funciona, porque es absolutamente sobrecogedora. Esa imagen de Max Reck encarnando al vampiro aún asusta. Aún nos parece mística. Hay que fijarse en películas como Nosferatu el vampiro. Cuando se estrenó el cine era algo nuevo y la película era sensacional para la época. La gente nunca había visto nada como aquello, pero nunca había visto nada del expresionismo alemán. Creo que Nosferatu el vampiro. La versión muda, la original, fue una película pionera. Sí, ahora nos puede parecer exagerada, extravagante. También lo es la de Bela Lugosi, pero aún así nos fascina. Todd Browning es considerado uno de los grandes del cine de terror. Y, por supuesto, dirigió Drácula, una de las películas de terror inmortales. En ella podemos disfrutar de la inolvidable interpretación de Bela Lugosi. Durante años y años, la gente pensó que todos los vampiros hablaban con acento húngaro por Bela Lugosi. Hizo más que dar vida a un personaje. Lo encarnó de verdad. Uno creía que era de verdad. La interpretación que hizo Lugosi de Drácula sigue estando tan llena de fuerza que la película sigue siendo interesante. Piensas, uf, es de 1931, pero cada vez que veo esa película me siento muy satisfecho. Esos largometrajes me trasladan a Transilvania. Para mí no eran solo películas de terror, sino también de aventuras, porque me llevaban a nuevos mundos. Todo el mundo se queda impresionado con las películas que ve en la juventud, porque es la primera vez que ves muchas de esas películas, porque te estás desarrollando como persona. Las imágenes de las películas, lo que ves en la televisión y en el cine, tiene un impacto enorme sobre ti. La Universal en aquellos primeros tiempos del cine sonoro producía simultáneamente versiones en varios idiomas de sus películas. En el caso de Drácula rodaban de noche en los mismos decorados. Escúchelo. Son los hijos de la noche. Qué hermosa música componen. Bella Lugosi y el resto del equipo rodaban por el día y después a las cinco de la tarde se marchaban y llegaban los actores mexicanos para rodar la versión mexicana. Y los mexicanos siempre han pensado que su versión era un poquito más sensual y era cierto. Con el paso de los años, las películas mexicanas de vampiros fueron ganando en sensualidad. Los vampiros mexicanos eran muy atractivos. Las películas estaban cargadas de violencia, sangre y sexo. Siempre había vampiresas que eran muy atractivas y llevaban mucho escote. Muestran esa idea del amor prohibido, del romance tan propia de los católicos. Mezclan el erotismo con la culpa continuamente, así que el mito del vampiro encaja con esa cultura perfectamente. Es algo muy atractivo, pero está prohibido porque el mordisco de un vampiro es un sustituto del sexo. No es que le esté chupando la sangre sin más. En 1995, cuando Quentin Tarantino y Robert Rodríguez se unieron para rodar abierto hasta el amanecer, cogieron las películas mexicanas de vampiros y les insuflaron nueva vida a estos no muertos tan especiales. Robert y Quentin seguían la tradición de las películas de serie B, las que les gustaban de verdad. Robert Rodríguez me mandó el guión y yo me puse a leerlo. Era una película sobre atracos normal y corriente. Un par de tíos que secuestran a una familia. Sin embargo, hacia la mitad del guión todo el mundo se convierte en vampiro. Yo pensé, ¿me he perdido algo? En mitad de la historia todo el mundo se convierte en vampiro. Pensé, madre mía, ¿se va a convertir en una película de culto o va a acabar con la carrera de todo el mundo? Quentin y Robert me dijeron, nos encanta lo que haces con todos los personajes. ¿Quieres hacer estos tres? Uno de ellos es el que se dedica a conseguir clientes en la puerta del bar. Ese discurso es auténtico. Lo he oído un millón de veces en la puerta de los bares de Tijuana. El segundo personaje es un agente de la frontera. ¿Y el tercero es el tío que los recoge a todos al final de la película? Abierto hasta el amanecer tiene un guión muy interesante. Recuerda un poco a películas tipo La noche de los muertos vivientes cuando los vampiros invaden todo el club de striptease. Bob llamó a un amigo nuestro que se llama Scott Spiegel y le dijo, quiero que trabajes en un proyecto que tengo ahora. Necesito un guionista diferente, necesito a alguien que pueda darle un tono diferente a la película. ¿Conoces a alguien? Scottie le dijo, sí, conozco a un tío que se llama Quentin Tarantino. Robert Rodríguez se encargó de la dirección y Quentin tiene un papel en la película y ambos creo la produjeron. Solo por ver a Salma Hayek bailar con la serpiente merece la pena pagar la entrada de ese sitio. Nos pareció que sería interesante que al convertirse en vampiresa adoptara el aspecto de una serpiente. La idea era que cuando oliera la sangre reaccionara. Mueve la cabeza y, por así decirlo, inhala el aroma de la sangre. Después, cuando vuelve a mirar a cámara, ya se ha convertido en vampiresa. Rodamos con ella. Después, rodamos una parte cuando aún no estaba totalmente maquillada, cuando parecía una cobra con esa máscara. Parece que le explotara la cabeza y apareciera la cobra. Entonces, echa otra vez la cabeza hacia atrás y cuando la volvemos a ver ya tiene el aspecto definitivo con todo el maquillaje. Uno de los aspectos más difíciles de actuar con prótesis es que te pasas la mañana sentado en una silla mientras nosotros vamos pegándote trozos de goma, de silicona o de gelatina. Cuando hemos terminado, a veces ponemos trozos de pelo encima de todo eso y les damos dentaduras postizas. No solo sientes que llevas la cabeza envuelta en una toalla, sino que te colocamos cosas en la boca, enormes dentaduras que te sacan los labios hacia afuera. Al final estás pegajoso, lleno de pegamento y te sientes el único vestigio de humanidad que te queda son los ojos. Por esa razón, en abierto hasta el amanecer, diseñamos lentillas para todos los vampiros. Les costaba llevarlas, no era nada cómodo. Después de un rato te acostumbras a llevarlas, pero la sensación de que tienes un pelo en el ojo es constante. Tuvimos que ponerles lentillas a todos y todos las odiaban, pero Chich, más que ninguno. Cada vez que lo maquillábamos y alguien se acercaba a él con las lentillas, decía, vaya, otra vez van a clavarme las cuchillas cortantes en el ojo. Tenía que llevar unas lentillas y era como si te clavaran chinchetas en el ojo. Además, tenía que llevarlas puestas mucho rato. Cuando me ve, me mira y me recuerda como el tío que le clavaba las lentillas hace 12 años. Lo único que recuerdo es decir, sácame esta cosa de los ojos. La verdad es que me ayudaron a expresar terror porque me dolía muchísimo. Ni siquiera podía mirar a las mujeres desnudas. Imaginaos lo terrible que era. ¿Sabes lo que todo el mundo dice sobre mí? Me duele. Queríamos que hubiera gran cantidad de personajes distintos. Queríamos que no fueran iguales y que tuvieran un aspecto interesante. La forma en que diseñaron sus vampiros fue tan audaz, tan impresionante, que nunca habíamos visto nada igual. Lo más interesante es que hay muchísimas personas que se dedican a crear historias para nosotros y cada cual lo hace desde su propia perspectiva. Todos forman parte de esta mitología que seguimos creando aún hoy. Vampiros de John Carpenter ambientada en el suroeste de Estados Unidos también tenía más en común con el mito del vampiro mexicano que con el de su ancestro europeo. Carpenter alejó su película del ambiente oscuro y romántico todo lo que pudo hasta tal punto que puso a los vampiros bajo un sol abrasador. Los vampiros en los que se basa mi película quieren poder caminar a la luz del sol y viven en el suroeste de Estados Unidos que es un lugar precioso muy luminoso que nos recuerda al viejo oeste. El paisaje contrasta con lo oscuro que son los personajes y las situaciones en el humor y la humanidad. Es un largometraje muy funesto pero a mí me gusta. Es mi propio lado oscuro. Además no es una película de terror romántica sino que es más dura. Es una película del oeste de terror. En la versión de John Carpenter son como ratas que saben que las están persiguiendo. Están desesperados tienen hambre y son muy sanguinarios explotan literalmente se incendian. Es evidente lo peligrosa que es la luz del sol. Cuando hicimos Vampiros de John Carpenter nos decidimos por un aspecto más translúcido que dejaba entrever algunas venas y distintos tipos de colmillos. Los vampiros no solo tienen los colmillos como armas. Vale que es grande fuerte y poderoso y su presencia en el filme es muy importante. al actor que lo interpretaba le alargamos los dedos llevaba extensiones en los dedos así parecían más largos y poderosos. Hay una secuencia en la que va acercándose al grupo de James Wood que está celebrando su victoria. Entonces uno de los actores abre la puerta y Vale que le clava la mano en el abdomen y lo raja de abajo arriba. No tiene nada que ver con la noción romántica de quiero beberme tu sangre. Todos los filmes modernos que intentan contar su propia historia de vampiros tienen que echar la vista atrás a los estudios Hammer que dominaron el género durante décadas. Durante su apogeo entre los años 50 y 70 los estudios Hammer produjeron un total de 14 películas de vampiros que mezclaban lo diabólico con el erotismo y reinventaban constantemente el mito. Aquellas películas tenían un tono y un estilo impresionantes. cuando era un chaval me pasaba el día viendo esas películas y ahora sigo viéndolas constantemente me resultan novedosas. Todas las películas de los estudios Hammer por lo general se rodaban con un gran equipo de dirección artística con mucho estilo y con actores muy buenos. Yo me hice fan de los vampiros en 1958 cuando vi a Christopher Lee. Christopher Lee aparece en una escena justo cuando la novia vampiresa está a punto de morder a Jonathan Harker. Es un momento mítico. Vemos la boca de la vampiresa a punto de morderle. Escuchamos un siseo y cuando ella se gira vemos un primer plano impresionante de Christopher Lee con toda la boca manchada de sangre y los ojos inyectados en sangre. Ese icono visual se me quedó grabado en la cabeza durante años y aún sigue ahí. Me impresionaba el Drácula de los estudios Hammer de los años 50 y 60. Christopher Lee era un Drácula perfecto. El personaje rezumaba impulsos sexuales. Era muy sanguinario y muy moderno. Lo que hizo Bram Stoker fue crear una metáfora del sexo oral. Es un hombre muy guapo de la nobleza con traje de etiqueta que aparece en la ventana de esta mujer tan guapa e indefensa. Entra en su casa y sistemáticamente le va chupando la sangre con lo que consigue que se rinda a sus pies eternamente. Mi película favorita de los estudios Hammer es Las novias de Drácula. Es extraño que en mi película favorita no salga Christopher Lee porque me encanta Christopher Lee pero las novias de Drácula que salen en la película son bellísimas. En esa película también sale la mejor escena de Van Helsing. En ella tiene que marcarse a fuego su propio cuello y apagárselo con agua bendita. Demuestra un nivel de compromiso con el bien que en mi opinión ningún otro filme de vampiros ha conseguido superar. El vampiro del cine cual camaleón se iba transformando una y otra vez en vampiros del oeste vampiros adolescentes e incluso vampiros de otros mundos. No obstante si bien a los espectadores les gustaban los cambios también ansiaban nuevas versiones del mito romántico puro. Lo genial de la película sobre Drácula que hizo Francis Ford Coppola es que cogió todos los trucos básicos y los mezcló. Es como una clase de iniciación al cine. Lo cierto es que utilizó Drácula de Bram Stoker para probar un estilo nuevo. Había sido muy conservador hasta entonces y solo contaba historias realistas. Por eso la idea de rodar una película sobre Drácula distinta le ayudó a liberarse como director y a disfrutar de un montón de juguetes que no había tocado hasta ahora. Desde cambios de fotograma hasta el plano de 45 grados reflejado en un cristal. Usó la técnica del stop motion animación digital contó con un equipo de maquillaje impresionante y usó animatronics. La realidad es que el diseño de maquillaje que hizo Greg Cannon definió la imagen de los vampiros que tenía el público. Su trabajo en el Drácula de Coppola fue impresionante. Fue realmente interesante, fascinante. Era muy sutil, muy en la línea del diseño de Entrevista con el vampiro. Tenía algunas ideas, algunas imágenes. Los chicos ya sabían lo que querían hacer. Querían que la piel fuese translúcida. ¿Qué se puede hacer que no parezca un simple par de colmillos de vampiro sino una prolongación de los dientes? ¿Qué podemos hacer para que sea especial? ¿Qué vamos a hacer para que estos vampiros se reconozcan al instante? Pero nos lleve a preguntarnos si ese es el aspecto que tienen los vampiros de verdad. El maquillaje de Stan Winston se encargó de todo. Recuperó esa idea de que tienen la piel translúcida hasta tal punto que te permite ver las venas que hay debajo. También fue una parte importante del diseño que los ojos recordaran a los de los lobos. Tengo la impresión de que pueden ver en la oscuridad porque son criaturas de la noche. En los últimos 25 o 30 años tenemos por ejemplo a Anne Rice que cogió la historia y creó a un maravilloso vampiro de espíritu romántico y victoriano que vive en nuestra época. Anne Rice hizo a los vampiros más humanos en cierto sentido. También sufren y tienen el mismo aspecto que nosotros. A pesar de que pueden hacernos cosas terribles sufren. Tienen muchas características con las que podemos identificarnos. Cuando Anne Rice publicó Crónicas Vampíricas 1 Entrevista con el vampiro reavivó la sed de historias de vampiros. Una de las protagonistas de la versión cinematográfica de su novela era la vampiresa más joven de la historia a la que encarnaba Kirsten Dunst. Claudia, la vampiresa niña, incomodaba especialmente a algunos espectadores. Claudia estaba condenada a vivir eternamente pero a vivir siendo una niña inocente y a la vez malvada. Lo que me emociona es el argumento y la interpretación de los personajes que narran la historia, lo creíbles que son los personajes que cuentan la historia. Entrevista con el vampiro es una historia muy buena. Desde el principio quise trabajar en esa película. Había leído el libro y me encantaba. Cuando me enamoro de un personaje no dejo de darle vueltas a la cabeza. Pienso, a ver, si tuviera que crearlo, ¿qué haría? ¿Cómo sería ese gran vampiro que aún no he visto y me gustaría ver? Creo que entrevista con el vampiro es fantástica, sobre todo por ese ambiente tan romántico. Lo que consiguió Anne Rice fue recuperar el lado sensual del vampirismo. Antes el vampiro era un ser solitario, en cierto modo por eso ha sido siempre tan popular. Lestat tiene un lado exhibicionista que se da a conocer en La reina de los condenados. Creo que eso es lo que Anne intentaba transmitir. Lestat está... Se aburre. Se lo va a contar todo al mundo entero. Se va a convertir en una estrella del rock. Le va a decir a todo el mundo que es un vampiro. A la gente le encanta. Ni siquiera le tienen miedo. Así es el mundo postmoderno en el que vivimos. Ni siquiera nos da miedo. Es sexy. Es una estrella y la gente ni siquiera es consciente de que está diciendo la verdad, de que es cierto que es un vampiro. Lestat, el vampiro protagonista de La reina de los condenados, no era el primero que decidía convertirse en una estrella del rock. El antecedente cinematográfico de La reina lo encontramos en el personaje que había interpretado hacía 15 años Kiefer Sutherland en Jóvenes Ocultos. Con dicho largometraje, Joel Schumacher había redefinido al héroe vampiro para una nueva generación. Inventó otro potente cóctel para el género. Unió terror y humor. Me encanta Jóvenes Ocultos. Me parece muy divertida. No me gustan las películas de terror y sangre puras y duras ni la violencia gratuita. Jóvenes Ocultos tenía un poco de amor, un poco de humor, unas pocas aventuras y muchos sustos. Es una película creativa e innovadora. Cuando se estrenó Jóvenes Ocultos cambió por completo la forma en que la gente veía el género. Se podría decir que se aceptó que aquel era el nuevo aspecto de los vampiros. Con la frente pronunciada y las lentillas parecían más animales que humanos. En aquel entonces yo trabajaba en Greg Cannon. Greg diseñó el maquillaje de Jóvenes Ocultos. Primero hicimos muchas pruebas interesantes. En aquella época no existían los efectos digitales. Pasamos unos días inolvidables definiendo el espíritu del nuevo look de los vampiros. Una cosa muy curiosa que la gente no ve es que toda la sangre que sale en Jóvenes Ocultos lleva purpurina porque Greg quería que se viera extraña, diferente. En mi opinión teníamos la mejor sangre de la historia del cine. Brillaba, era extraña y tenía un olor raro. Respecto a la sangre con la que he trabajado en otras películas era más pegajosa. Jóvenes Ocultos es una de esas películas. Aparte de ser maravillosa hay un punto de inflexión en mi vida y mi carrera. Ha perdurado en el tiempo. La gente quiere hablar de ella continuamente y me escriben cartas comentándola. Es realmente emocionante porque el objetivo de las películas es entretener a los espectadores. Si te fijas en Jóvenes Ocultos verás que es el bautismo de una nueva generación de fans de los vampiros. Era la primera vez que veía vampiros que se divertían y disfrutaban de ser lo que eran. Todo lo que había visto hasta entonces era trágico. Siempre estaban lamentándose del hecho de ser vampiros. Esa era la primera vez que les parecía bien. No teníamos dinero para que los chicos salieran volando. Además, pensaba que a lo mejor quedaba muy raro así que la verdad es que solo hay dos escenas rodadas con croma en toda la película. Una es la escena en que Billy Worth coge a Corey Haim y lo levanta hasta el techo en la casa de sus abuelos y la otra es el choque entre Kiefer y Jason cuando se están peleando en el aire. Es una película muy sexy. Kiefer y los chicos son como un grupo de rock auténtico. Jamie Gertz que tenía unos 18 años estaba cautivadora y luego teníamos a ambos Corey. Era mágico. La mezcla de Corey Feldman, Corey Haim y Jamie Newlander que interpretaba al chaval era especial. Jóvenes Ocultos me influyó mucho. En el instituto lo más de lo más era Kiefer Sutherland. La gente aún hoy habla de la fuerza que tiene Kiefer en la pantalla. Lo cierto es que tenía menos diálogo que nadie pero recuerda su presencia y su aparición todo sobre él. Lo que logramos fue coger gran parte de la mitología de los vampiros y hacerla nuestra. La forma en que los chicos juegan con la mitología y llenan las pistolas de agua con agua bendita. Solo eso ya es un gran avance en el mundo del armamento para cazar vampiros. Si eres un vampiro más te vale no encontrarte con una pistola de agua enorme cargada de agua bendita. Cuando Billy Worth explota con el equipo de música los espectadores se animaban tanto se emocionaban tanto que se perdían la frase de muerte en estéreo. Hicieron tanto ruido y se montó tal caos cuando Billy explota durante la proyección de prueba que tuvimos que alargarla. Si te fijas pasa mucho tiempo hasta que Corey dice la frase. Es para esperar a que los espectadores se calmen y no se pierdan esa frase tan graciosa. Death by stereo. No sé cuánto tiempo se estuvo riendo la gente pero sé que mucha gente que me pide autógrafos aún hoy me dice hey señor Haim o Corey puede poner muerte en estéreo y dedicármelo de todas las cosas que he hecho en el cine es una de las favoritas de la gente y es solo una línea. El estudio estaba muy preocupado porque pensaba que era imposible que funcionara una mezcla de terror y comedia esa era su gran preocupación sin embargo yo sabía perfectamente cómo era la película que estábamos haciendo no tenía ni idea de que tendría tanto éxito pero sabía que la película estaba bien hecha. El miedo y la risa son hermanos gemelos además ambos son implacables si quieres hacer una película de miedo más vale que asustes a los espectadores si quieres hacer una comedia de esternillante más vale que se rían. A mí me gusta mucho Sangre fresca una chica insaciable de John Landis creo que es una joya olvidada del cine de terror es bastante extravagante pero tiene sentido del humor un sentido del humor muy negro sin embargo no te está dando codazos en las costillas continuamente para decirte ¿coges el chiste? ¿lo coges? ¡Lo mataste! fui a Warner Brothers querían que hiciera una película sobre vampiros y un productor que se llamaba Lee Rich tenía un guión titulado Sangre fresca una chica insaciable es como si Martin Scorsese hiciera un largometraje sobre vampiros cogería el género de la mafia urbana e introduciría en él los vampiros de forma muy inteligente El sangre fresca una chica insaciable es una película maravillosa me encanta que trate de una vampiresa con conciencia que se alimente de los malos de la gente que no merece vivir nunca se había visto algo así en las cintas de vampiros ningún vampiro había matado solo a la gente que merecía morir la verdad es que los vampiros son bastante cariñosos el personaje que interpreta Anne Peguillot decide alimentarse solamente de asesinos y delincuentes que no beberá sangre de inocentes hay un momento muy bonito en el que ella está intentando tranquilizarlo y seducirlo al mismo tiempo así que él la esposa le pone las manos a la espalda y la esposa lo maravilloso de ese momento es que es absurdo que haga eso para protegerse porque como habréis visto cuando se deja llevar por la pasión las rompe las esposas no la van a frenar es una escena de sexo interesante porque él está muerto de miedo tiene gracia porque está con una mujer bellísima pero piensa ¿qué pasa si me muerde? me gusta esa escena me parece divertida erótica y espero que romántica quería que los ojos fueran literalmente quería que mostraran sed de sangre el infierno algo demoníaco a Steven se le ocurrió una cosa pero yo le dije que no iba a funcionar era bastante descabellada hizo unas lentillas con unas capas casi microscópicas de scotch brite entre lente y lente no eran nada cómodas los actores se las ponían y sentían que solo veían por un ojo la cámara estaba en la misma línea que la iluminación así se reflejaba ¡boom! era como una bombilla de 60 vatios dentro de las lentillas además colocábamos geles de colores delante y el efecto era asombroso yo creo que la risa y el miedo son las dos únicas emociones que no se pueden fingir si algo es gracioso te ríes y si algo es terrorífico pasas miedo en Underworld y Underworld Evolution el director Len Weisman creó otro tipo de vampiresa una heroína de un mundo oscuro inspirada en los cómics que leía de niño y en la estética moderna de jóvenes ocultos nunca había visto a los dos mundos unidos o por lo menos no se había hecho desde hacía mucho dijimos ¿y si enfrentamos a los vampiros con los hombres lobo y creamos toda una historia sobre una guerra subterránea ancestral? pensamos hombre no podemos hacer eso seguro que ya se ha hecho antes así que nos pusimos a investigar y no se había rodado nada parecido hacía mucho tiempo en los años 40 la Universal exprimió o quizá debería decir y sangró hasta la última gota la idea de revivir a todos sus monstruos y unirlos estrenaron películas como Frankenstein y el hombre lobo la mansión de Drácula y la mansión de Frankenstein en las que salían todos los monstruos es posible que alguien de la Universal soñara con rodar algo parecido a Underworld en los años 40 cuando se aficionaron a emparejar a los monstruos sentía que estaba estaba haciendo una versión muy oscura y siniestra de West Side Story porque trata de una guerra de clanes bien podría tratarse de los Montesco y los Capuleto me resultó muy interesante contar una historia como esa con ese tipo de personajes primero dibujé todos los planos y cuando me puse a rodar hice todo lo que pude para que la película se pareciera visualmente a lo que había dibujado tenía varias ideas para el principio quería crear un ambiente y un tono para el mundo y dejar claro en qué clase de mundo hemos entrado porque se trata de un mundo de cómic de una oscura fantasía me gustaba la idea de rodar una película de época en un mundo subterráneo tanto como la de rodar un filme futurista así que combiné cosas de pasado y futuro y me gustó el resultado por ejemplo los edificios son antiguos y tienen un aspecto muy gótico a veces puede parecer una obra de época pero si lo fuera no tendrían un armamento tan avanzado ni toda esa tecnología a mí me resultó muy divertido crear un mundo así me gustaba la idea de separar a Selene de los humanos de tal manera que el espectador sintiera que la vampiresa es distinta a él que solo se les asemeja por su aspecto por un lado estamos nosotros y por otro ellos juego un tiempo con esa separación antes de que ella dé el salto y empiece la acción lo que me interesaba tanto sobre este personaje es que es muy complicado mantiene una lucha interior y como se enfrenta al amor no lo hace se cierra en banda el amor no es parte de su vida así que le cierra la puerta hasta que no conoce a Michael no tiene que volver a pensar en el amor ha construido un escudo a su alrededor para poder convertirse en la persona que es pero ahora alguien logra atravesar parte de esa coraza Underworld resucitó la figura del vampiro pero encarnado en una vampiresa guapa y fuerte encontramos reminiscencias de esta vampiresa en Blood Rain cuya protagonista es medio humana medio vampiresa y debe luchar contra sus instintos maléficos para encontrar el amor Rain es medio humana medio vampiresa su madre es una mujer normal y su padre un vampiro el rey de los vampiros para ser exactos por eso tiene habilidades especiales que ya ha heredado y tiene que manejar Blood Rain cuenta como su protagonista llega a la mayoría de edad y descubre cuáles son sus verdaderos poderes y sus limitaciones por ejemplo necesita sangre y tiene que matar para sobrevivir sin embargo tiene un lado bueno y no le gusta matar es un proceso que la lleva a rebelarse contra su padre al principio vemos a Rain en una feria en una especie de feria ambulante en cuanto aquello termina en cuanto ha vivido esa orgía de sangre se desprecia por lo que ha hecho y siente remordimientos es en ese momento cuando decide que solo se alimentará de otros vampiros o de animales su lado humano la domina en resumidas cuentas es una vampiresa con sentimientos me gusta rodar personalmente las escenas de acción a mi me gusta decir que esa escena fue un poco mi escena a lo Indiana Jones en el templo maldito cuando Indiana huye de una bola gigante bien aquí yo intento huir de todas esas cuchillas enormes como lo voy a hacer como voy a conseguir el talismán que tanto necesito y voy a salir de allí eso es lo divertido de la fantasía y de protagonizar películas relacionadas con el mundo de los videojuegos la libertad creativa el videojuego Blood Rain está ambientado en la segunda guerra mundial pero a mi se me ocurrió que estaría bien empezar contando lo que había pasado antes contar como los vampiros llegan de Rumanía de Transilvania por eso situamos la historia unos 200 años antes utilizamos muchísimas cosas del videojuego como el ambiente el vestuario las armas y tres cosas básicas que Rain necesita sangre que necesita sexo y que quiere matar a Kagan todo eso aparece en el videojuego pero este carece de un argumento complejo y sus personajes no cambian sin duda Rumanía es un sitio ideal para rodar una película de vampires es allí donde nacieron Sigisoara es la ciudad natal de Vlad el Empalador es la ciudad medieval habitada más antigua de toda Europa los exteriores eran maravillosos habría sido imposible recrearlos en un plató se notaba la historia se notaba la vida y la energía encajaba perfectamente con el género empezamos a rodar en Rumanía en Bucarest después fuimos a los Cárpatos a rodar una película de vampiros clásica basada en un videojuego rodar en Rumanía fue muy duro para todos respecto a la escena de las mujeres desnudas la idea era hacer algo extravagante como un bar de vampiros en el que las víctimas estuvieran colgadas para que todos pudieran probar su sangre mientras se celebra una gran fiesta creo que es una de las escenas más interesantes de la película porque es una idea novedosa nunca había visto algo así en una película de vampiros Rumanía es la conexión histórica con los vampiros por eso Stephen Somers también decidió rodar allí Van Helsing elegimos la Europa del Este porque allí te sientes como en Transilvania en parte elegimos el sitio por el tiempo podríamos haber construido una aldea similar en los estudios de la Universal pero no habría quedado bien este director tan imaginativo les puso a los animadores metas vertiginosas la película cuenta con muchas imágenes digitales que se usaron para crear monstruos que muchos habían imaginado pero no habían podido trasladar a la pantalla Somers hizo exactamente lo que intentaban las películas clásicas de vampiros cuando lo único que tenían era humo y espejos soy un director moderno pero me encantan las películas antiguas si te fijas en Nosferatu el vampiro de Murnau verás que la técnica que utilizó para que Max Reck se desvaneciera cuando le da el sol sigue siendo efectiva sigue siendo impresionante lo único que hicieron fue inclinar 45 grados un cristal para que se reflejara gracias a la luz el efecto aterrorizó a los espectadores de la época además cumple los requisitos del cine actual porque no hay cuerdas no se puede criticar esa imagen las películas antiguas funcionaban porque se basaban en grandes argumentos y grandes personajes en la película de Drácula que interpretó Bela Lugosi hay un momento en que el murciélago entra volando en la habitación parece un murciélago pequeñito colgado de una cuerda y piensas debe de haber un tío fuera de cámara con una caña diciendo ¡qué miedo! y claro te ríes me fijo en las cosas que se hacían antes y pienso en cómo puedo mejorarlas o por lo menos aprovechar la tecnología las herramientas los efectos especiales y los técnicos de este siglo para repetirlas es cuestión de imaginación todo lo que se me ocurre podemos hacerlo hoy en día todo el mundo quiere idear algo distinto si les clavas una estaca ¿qué pasa? ¿estallan en mil ascuas? ¿se funden y dejan un charco pegajoso? ¿qué pasa? pueden hacerte pasar miedo de verdad pueden llevarte a cualquier sitio si son capaces de dibujarlo pueden crearlo en imágenes van Helsing es el cazavampiros por excelencia según el mito según la tradición es el quien mata a Drácula así que lo tuve muy claro sabía que tenía que ser el protagonista en Van Helsing te das cuenta de todo lo que se puede hacer con un vampiro digital mi equipo de Industrial Light & Magic inventó la escala Somers que en esencia consiste en varios recuadros en el primero pone pasable en el siguiente demasiado en el siguiente nos hemos pasado en el siguiente Dios mío el ordenador ha estallado y por fin en el último pone lo que quería Steve me reuní con la diseñadora de vestuario con el diseñador de producción y el director de fotografía para repasar los detalles y decidimos de acuerdo cuando pasen de ser humanas a ser las vampiresas voladoras ¿qué hacemos? pasan de tener un cuerpo de carne y hueso a no tener sangre así que decidimos que fueran muy pálidas quería que la ropa se convirtiera en las alas y que se fundiera con el cuerpo sin que se notara apenas por así decirlo yo pienso que Stephen Somers era un niño que se echaba tanta azúcar en los cereales que la cabeza se le iba entonces se ponía a ver las películas de terror de la Universal y su cerebro se ponía a mil por hora de manera que siempre iba por delante de la historia se preocupa muchísimo por plasmar todas las cosas divertidas que se imaginaba de niño las tres novias de Drácula atacan una aldea y Van Helsing las espera con un lanzador de estacas semi-automático o como se llame pero es una escena divertida ¿sabes? la extraña escena del millón de hijos de Drácula es uno de los montajes más raros que he visto en mi vida los efectos especiales en cualquier película requieren una fusión de muchas cosas de niño me encantaba la técnica del made painting pensaba que lo que veía en esas películas era real sin embargo con esa técnica solo se consiguen superficies planas por eso me gusta mezclarla con miniaturas y maquetas tienes que ser consigo un realismo de entre el 10 y el 50% si se mejora si es solo un dibujo la gente lo notará hay que darle profundidad pasa lo mismo cuando trabajas con los monstruos necesitas a un gran maquillador pero también a un experto en efectos digitales es una mezcla cuantas más capas añadas cuanto más tenca más realista será poco después otro vampiro llegó para hacer pedazos la pantalla Blade en los años 70 Marble Wolfman lo creó como personaje secundario para el cómic de Marvel La tumba de Drácula quería un personaje trastornado hasta cierto punto pero no del todo a su madre la mataron cuando estaba dando a luz así que tenía cierta inmunidad luego empezó a desarrollarse porque quería buscar mi propio estilo quería escribir una historia muy moderna buscaba un personaje un poco más de la calle un poco más peligroso que el típico cazavampiros si pasas tu infancia en Nueva York te das cuenta de que no todo el mundo es blanco así que tuve claro desde el principio que quería que fuese negro como el personaje era interesante por sí mismo dio el salto a su propia serie de cómics Blade se convirtió en el primer cazavampiros negro de ciudad y el cómic en una de las antologías de vampiros de más éxito de la historia la primera entrega de Blade tiene la mejor secuencia de las tres películas que componen la saga me refiero a la escena del club cuando les llueve sangre con una música tecno impresionante de fondo quería encontrar algo que dejara a los espectadores con la boca abierta y que sirviera no solo para presentar a Blade sino también para dejarles claro que no es como las películas de vampiros que veían sus padres era realmente malvado y en aquel entonces sería 1997 o 1998 cuando hicimos los efectos especiales la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y hacíamos lo que podíamos para conseguir lo que quería Steve quería un efecto único propio de un vampiro de finales de los 90 lo denominamos conversión en ceniza efecto que hemos desarrollado con los años Steve quería que fuera muy dinámico casi como si un cigarrillo se estuviera consumiendo quería cenizas ascuas y de todo es una escena fabulosa te deja totalmente boquiabierto era una cultura vampírica que te podías imaginar propia de los tiempos que estábamos viviendo siempre hemos visto a nuestros vampiros sobre todo en la primera entrega de Blade como seres modernos antes de Blade la idea más extendida era que ser vampiro era una maldición horrible nosotros pensábamos que a la mayoría de los vampiros les gustaba ser vampiros y que veían a los humanos como una raza inferior supongo que eso fue otra novedad que introdujimos en la mitología se siente una emoción muy grande cuando ves que una creación tuya gusta tanto a alguien que quiere utilizarla para crear otra cosa el argumento de Blade es tan sólido que consiguió ser la primera película de éxito de Marvel abrió paso a las sagas de X-Men y Spiderman entre otras la primera entrega de Blade sentó las bases de todas las películas de superhéroes de la era actual en mi opinión mucha gente considera a Blade una película de superhéroes en lugar de una película de vampiros aunque trata sobre vampiros la historia de los no muertos se ha contado y vuelto a contar miles de veces tiene algo de ancestral y al mismo tiempo de actual que nos atrae es una historia que desatará la imaginación de los cineastas y espectadores de todos los tiempos lo que hace lo que hace que los vampiros y su leyenda sobrevivan al paso de los tiempos y despierten el interés de los creadores es que son sexy los zombies no pueden ser sexy son cadáveres putrefactos lo bonito de la historia de los vampiros es que permaneces joven para siempre tienes que beber sangre pero normalmente de mujeres hermosas nunca se les ve dejando seco a un borracho gordo que sale tambaleándose de una taberna los vampiros nos atraen tanto porque son inmortales viven para siempre y eso es lo que la mayoría de la gente desea algunas veces cuando llega a casa el miedo y el deseo eso es lo que mantiene con vida el mito del vampiro esa imagen me resulta muy interesante porque es una especie de coco solo que muy sofisticado no se me ocurre ningún otro monstruo que atraiga a los seres humanos les muerde en el cuello es una imagen muy sensual no creo que los espectadores se cansen nunca de los vampiros porque les permiten experimentar cosas que se consideran tabúes como la sexualidad y la violencia además un aspecto muy importante del mito del vampiro es la inmortalidad toca muchos temas que intrigan a los seres humanos ser un vampiro es un don y una maldición porque todas las personas y épocas que conocen pasan mueren y ellos se quedan solos por eso son unos seres tan solitarios es difícil seguir viviendo día a día como si nada sabes que la vida tiene un final y quieres que cada momento sea importante ¿qué pasaría si supieras que no hay final? además si eres un vampiro pierdes tu alma así que nada te presiona ni te emociona solo sientes hambre es lo único que tienen una sed de sangre infinita creo que la inmortalidad es una de las características de los vampiros que más atrae a los espectadores todos hemos pensado alguna vez ¿no sería estupendo vivir para siempre? después vemos las películas de vampiros y nos damos cuenta del precio que hay que pagar por vivir eternamente y nos resulta más fácil seguir adelante no quiero vivir para siempre si es así como se vive prefiero morir cuando llegue mi hora nos ayuda a aceptar la muerte a aceptar el final con tranquilidad porque nos damos cuenta de que la inmortalidad no es algo bueno de que en realidad es una maldición de que solo trae oscuridad vivir por vivir es algo muy frío el mito del vampiro es la parte más negativa de la vida eterna puede que pienses que vivir para siempre es divertido pero cuando veas a todo el mundo que conoces morir no te parecerá tan bonito el mito del vampiro corrompe cualquier aspecto positivo bueno que pudiera derivarse de la inmortalidad es la parte del mito del vampiro que nunca he comprendido tiene dos caras en primer lugar te conviertes en esclavo de tu condición ya que no puedes salir cuando hay luz y tienes que regresar a casa antes de que salga el sol tienes que beber sangre y otras cosas terribles por otro lado está la inmortalidad que a mí no me parece tan terrible creo que todo el mundo sufriría mucho si fuera inmortal tiene cosas muy atractivas pero también aspectos horribles amar se vuelve muy complicado imagina que pasaría en qué clase de persona te convertiría si hubieras perdido a tantos seres queridos a lo largo de los años serías muy cerrado cambiarías en definitiva si vivirías eternamente lo cual sería fantástico pero qué precio pagarías por ello en qué clase de persona te convertirías yo me arriesgaría con la inmortalidad no me parece mala idea ¿sabes? si tuviera la oportunidad de elegir es posible que aceptara ser inmortal para ver qué pasa después si no te gusta siempre puedes salir a la calle a la luz del día si pudiera decidir elegiría ser inmortal la naturaleza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!